El gobernador Fidel Herrera y su esposa Rosa Borunda de Herrera fueron invitados por el actor Mel Gibson a la noche de los nominados al Oscar, evento que es un preludio a la premiación que hace anualmente la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas en Los Ángeles, California, en la Unión Americana. El gobernador Fidel Herrera y su esposa estuvieron acompañados además del actor Mel Gibson, también por el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, y por el editor de la revista Hollywood Reporter, Eric Mika. En el evento Mel Gibson invitó a las compañías cinematográficas de Hollywood a filmar en escenarios del estado de Veracruz destacando la paz social que se vive en la entidad.